¿Cuáles son las últimas novedades? Una motocicleta Corbin, 110 centímetros cúbicos de color negro, al mando de Karen Acevedo, de 21 años, por causas que se investigan, colisiona con otra motocicleta, Honda Twister, 250 centímetros cúbicos de color blanco, en la que circulaba justo Luciano Valle Nuevo, de 26 años de edad. A raíz de este siniestro, la joven sufre lesiones graves, por lo que es asistida por personal médico del SAME, y luego a las 5 de la madrugada de ayer, efectivos de la comisaría cuarta, toman conocimiento del deceso de esta joven, sumando 57 las víctimas por accidente de tránsito, en lo que va del año, en toda la provincia. Principal D, usted dice que se está estudiando lo que es la causa, tenemos entendido que inmediatamente cuando ocurre un accidente de sí, de ese tipo, se le hace extracción de sangre a los participantes. ¿Se hizo todos los análisis del regador? ¿Algún resultado? Eso está en manos del personal de la división criminalística, los peritos, quienes son los que trabajan bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción, número uno, a cargo del doctor Víctor Figueroa. Todos estos detalles, digamos, se evalúan para determinar las causales de este hecho, ¿no? Otra de las cuestiones también tiene que ver que llega el mes de septiembre, viene el 21 de septiembre, y ya desde antes los jóvenes tienen distintas fiestas, toman alcohol, y bueno, me imagino que la policía debe estar trabajando ya en lo que va a ser ese control. Bueno, sí, desde el Departamento de Operaciones Policiales es el encargado, digamos, de diagramar este operativo, por lo que se está trabajando para comenzar, digamos, a aplicar las distintas medidas de seguridad que el personal policial va a desarrollar durante los días previos, y que se van a intensificar el día 21 de septiembre, propiamente dicho. ¿Se va a trabajar con los municipios, puesto que hay algunos municipios que es donde recibe la mayor cantidad de estudiantes, la tolerancia de alcohol es cero? Exactamente, se está trabajando, manteniendo reuniones, ¿no?, con los titulares de los distintos municipios, ya que ellos son quienes tienen el poder de policía, por así decirlo, en cada una de las jurisdicciones correspondientes. Entonces, el personal policial se va a poner a disposición de ellos para aplicar las distintas medidas que se crean conveniente, en este caso, tanto para el expendio de las bebidas alcohólicas, proceder a la clausura de los locales, conforme lo establecen las ordenanzas municipales en este caso, y como así también, el día de los distintos eventos, prevenir, ¿no?, para que los jóvenes puedan pasar un lindo día de la estudiante en este caso. En este, por último, se han abierto distintos puntos de conflicto en distintos organismos estatales, están haciendo corte en varios lugares, ¿cómo está trabajando la policía? Bueno, se está cubriendo los distintos requerimientos en este caso, con el personal policial, la policía de la provincia brinda la custodia, ¿no?, tanto de las personas que participan en este tipo de movilizaciones, como así también en el de aquellas personas que nada tienen que ver, ¿no? Pues, yo sí, parís, gracias. Gracias.